Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de ACTEco. Bienvenida también mi compañera Titi Barleta. ¿Cómo andás? Hola, Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por acá. Hoy no arrancamos con el dónde estamos parados, pero también nos lo preguntamos. Como todos los martes aquí en ACTEco nos preguntamos a dónde estamos parados, le mandamos un saludo a nuestra compañera Beba Córdoba, que se ausentó esta vez, nada más. Tiene permitido una vez y, bueno, lo ha tomado esta semana. Seguramente Beba nos está escuchando, nos está extrañando. Así que, Beba, un saludo inmenso. Esperemos poder suplirte, aunque eso es imposible, pero entre las dos vamos a hacer lo que podamos. Lo que podamos, literal. Esto es, vamos a hacer lo que podamos. Estuve mandando mensajitos a Beba estos días para ver si nos extrañaba algo. Le digo, extrañás la radio, algo. Sí a mí, pero la verdad es que estoy disfrutando un montón, me dijo. Y tiene razón. Cuando uno está de vacaciones hay que saber disfrutar y seguramente esté ahí mucho en la naturaleza, que a ella le gusta muchísimo. Y además se le adelantó el verano, a la Beba le tocaron unos días primaverales. Yo me fui de vacaciones, hacía un frío polar. Se va Beba y de repente viene el calorcito, vienen los días lindos. Y no el calor agobiante, porque como son los primeros días, es como viste, salís a la calle y decís, ya está lindo. Está lindo. Hoy está lindo. Por lo menos el clima que tenemos en esta época, ya se vendrán las altas temperaturas que nos tiene acostumbrado la zona del litoral. Seguramente. Sí, sí. Mucho calor, mucho viento y muy seco. Si bien algunas lluecitas estuvieron cayendo, pero muy seco. Hoy, estos días, no sé si hoy, ayer, de la nada se vino un granizo y ese tipo de temperatura media extraña, que es un poco lo que se está viendo. Lo que decías también, este vientito que se siente. Y nos vamos a empezar a meter en uno de los principales temas del día de hoy. Hoy tenemos bloque de tips, hoy tenemos invitados en mesa, hoy tenemos un montón, un montón de cosas. Pero para empezar a charlar un poquitito, quería que nos metamos. Es una buena noticia en principio, pero que realmente termina en una situación alarmante. Y vamos a empezar a hablar de la capa de ozono, que se está recuperando. Siempre escuchamos, por lo menos desde chica, es el agujero de la capa de ozono. Uno a veces no entiende bien cómo es que hay un agujero, dónde está la capa de ozono o qué significa la capa de ozono. Vamos a intentar un poquito meternos en este tema y hablar de los incendios forestales que se están llevando adelante, que obviamente tienen que ver. Voy a explicar por qué. Primero quiero contarles un poquitito el descubrimiento de esta capa de ozono, que así la conocemos mundialmente. Fue en 1986, el agujero. Eso quiero decir, me parecía, porque recién dijiste que nosotros desde chicas siempre escuchamos y hablamos del agujero de la capa de ozono. Y porque somos jóvenes con Valen. Claro, obvio. Entonces, ese descubrimiento del que habla Valen fue cuando yo tenía un anito nomás. Por eso también, desde que tenga uso de razón, se habla de este agujero de la capa de ozono y vos, Valen, ni habías nacido. Por eso, tal cual, tampoco es que fue hace tanto, tanto, tanto. Es contemporáneo, pero a la vez también sentimos que toda la vida vivimos con el agujero de la capa de ozono. Es como una situación media extraña que se da y esto creo que es lo que hace que de repente no tengamos idea de qué significa el agujero de la capa de ozono o para qué sirve la capa de ozono. Como decía recién, esto fue en el 86. Se dieron cuenta que en la Antártida se podía ver este agujero en la capa de ozono y ahí empezaron a prenderse, obviamente, todas las alertas de qué es lo que está sucediendo con este tema. Y realmente se accionó muy rápido. Un año después, directamente se llevó adelante lo que fue el tratado. Se me fue el nombre ahora del lugar, me lo dijiste antes. Porque el tratado de Montreal. Porque para el que no sabe por las dudas, Valen, me parece que siempre viene bien a hacer algunas aclaraciones. El agujero de la capa de ozono es muy importante porque justamente lo que hace es protegernos del paso de los rayos ultravioletas del sol. Exactamente. Es muy importante que la capa de ozono esté absolutamente reconstituida y es lo que se empezó a hacer y ese gran acuerdo del cual vos recién mencionaste, a partir del cual se generó esta gran preocupación por ese agujero que se descubrió en 1986. Exactamente. 24 naciones se unieron para firmar este acuerdo y para empezar a llevar adelante políticas que justamente hagan que esto se vuelva para atrás. Porque es posible. Encima lo peor es que decimos, bueno, descubrieron un problema, un año después se firmó este acuerdo, se empezó a llevar políticas estatales adelante para justamente poder apañar lo que estaba sucediendo. Y realmente las consecuencias fueron muy buenas, hay que decirlo, se prevé que en 40 años menos se pueda realmente cerrar este agujero, si es que decirlo de una manera medio burda, pero cerrar el agujero de la capa de ozono. En 2066 es para la Antártida, en el 2045 para el Ártico y en el 2040 en el resto del mundo. O sea, tranquilamente podríamos llegar al fin de este centenario con este problema resuelto. Yo creo que también la reacción rápida y la preocupación y el objetivo de poder recuperar la capa de ozono tuvo que ver con que la causa de este agujero fuimos y somos, ni más ni menos. Siempre el ser humano. Es realmente lamentable porque, bueno, esto lo llevó adelante una investigación del MIT. Sí, somos nosotros y específicamente los aerosoles. Esa fue la principal causa y hay una palabra que la voy a leer porque realmente es muy difícil. Los investigadores le atribuyeron la culpa de toda esta situación a los clorofluorocarbonos. Básicamente son los productos químicos que utilizamos en aerosoles, en refrigerantes, en todo ese tipo de cosas que claramente al mismo tiempo que se descubre la capa de ozono es cuando se hacía mundialmente conocido y también lo utilizaban alrededor de todo el mundo. Antes de eso no existían. A partir de esta aparición y a partir del descubrimiento del agujero, bueno, dijeron, che, esto tiene que ver una cosa con la otra, empezamos a poner el foco acá y las políticas que se llevan adelante a partir del Acuerdo de Montreal también tienen que ver con esto, con la utilización, con cómo se crean, cómo hay fábricas que tienen que seguir ciertos protocolos para ese cuidado. Entonces yo decía, bueno, es una buena noticia. En realidad se descubrió un problema, al año siguiente se firmó un acuerdo, se llevan adelante políticas que en este momento todavía están vigentes y esos años que se calculan en lo que yo decía, el 2066, 2040, 2045, siguen estando vigentes. Son los años en donde realmente se podría terminar con la problemática del agujero de la capa ozono. El tema es que acá aparece una nueva problemática que tiene que ver con los incendios forestales. Me imagino que habrán estado escuchando, Titi, la gente que está del otro lado, la situación dramática que se está viviendo en la provincia vecina de Córdoba. Pero tiene que ver con el agujero de la capa ozono, ¿vale? Tiene que ver también, tiene que ver porque obviamente tenemos que hablar de el humo y el fuego que va llegando justamente a este tipo de lugares. La noticia de la deíamos, la capa ozono se recupera, pero los incendios forestales pueden afectar a su regeneración. Bueno, una cosa tiene que ver con la otra. No sé si se acuerdan el año 2019, 2020, Australia, los incendios, nos llegaban imágenes. Me acuerdo también porque era justo el principio de pandemia en ese momento y realmente eran imágenes que serían comparables totalmente con la situación que está sucediendo hoy en Córdoba. Y se hizo una investigación con respecto a, bueno, cómo esto afecta principalmente, bueno, el humo de un incendio forestal, por ejemplo, puede llegar a la estratosfera. Esto que decía Titi, en la estratosfera está la capa ozono y obviamente esto hace que durante varios, varios meses permanezcan como suspendidas algunas partículas de estas columnas de humo. Eso ya se comprobó de los incendios que hablabas del 2019 en Australia. En Australia, exactamente. Esto ya lo venimos trayendo, ya sabemos que los incendios forestales de gran magnitud llegan a la estratosfera y esto hace que esta recuperación que veníamos llevando adelante a través del Tratado de Montreal y, bueno, y empezar a ver cómo utilizamos ciertos artículos nuevos relativamente contemporáneos a la vida, obviamente no se pueda terminar, o por lo menos estos años que nombrábamos recién de la posibilidad de terminar con esta problemática, se vean cada vez más y más lejanos. Es algo que todavía es nuevo. Sabemos que la noticia de que cuando en Australia se dieron estos incendios y el humo y las partículas de humo que podían llegar a la estratosfera también afectaban a la capa de ozono, es nuevo. El tema es, ya lo sabemos y qué hacemos al respecto. Sí, no solo eso, Valen, sino cuando hablabas me ponía a pensar de nuevo y vuelvo. Lamentablemente estos incendios y particularmente estos grandes incendios que se está viviendo en Córdoba, que no sé si leyeron y si vieron, la verdad es alarmante, es tristísimo, quien alguna vez fue y viajó y se subió a esa famosa aerosilla a Los Cocos. Bueno, hay que contar que lamentablemente esa aerosilla fue arrasada por el fuego, por el incendio allá en Córdoba y quería decir que el problema de nuevo es el hombre, porque estos incendios también se están investigando que la causa de los mismos fue provocada por el ser humano. No es que se generó el incendio solo, por chispazos, porque de manera accidental comenzaron, sino que personas, seres humanos, con una intencionalidad definitivamente dañina, porque no tiene otra razón. Hay intereses, obviamente, siempre hay intereses. Bueno, esos intereses también son los que se están investigando, seguramente, pero definitivamente no se está teniendo conciencia y no se toma la precaución y el nivel que esto conlleva. O sea, estamos hablando que el fuego, que el humo, perdón, de los incendios afecta la capa de ozono. Sí, sí. O sea, no. Ni siquiera poniéndonos a pensar en lo más micro de, bueno, hay un gran porcentaje de tierra, hay personas que han perdido su casa, hay más de 150 personas evacuadas en este momento, hay brigadistas que están pidiendo, por favor, el recambio porque no dan abasto. Todo esto, tal vez, lo podemos tomar más como lo micro de esta situación, que es la situación específica de Córdoba. Pero después, las consecuencias son a nivel macro, claramente lo que decías. O sea, estamos hablando de que está comprobado de que los grandes incendios forestales afectan y negativamente el agujero de la capa de ozono. Decías recién también que tal vez los intereses o las personas que con alguna intención van a provocarlos, porque volvemos, sí, la culpa casi siempre es del ser humano en estos casos. Hay dos personas en este momento que fueron detenidas, un joven de 19 años y otro hombre también de 31 años que se lo encontró literalmente con un bidón de nafta. Esto sucedió en San Esteban. Y obviamente después uno puede hacer especulaciones, se sabe que también el negocio inmobiliario tiene mucho que ver con esto. Bueno, hay diferentes especulaciones que uno puede llegar a hacer o razones por las cuales esto se lleva adelante. Ninguna positiva, ninguna buena. No, y esperemos ahora que definitivamente se investigue, se dé con los responsables y que tengan las consecuencias más severas y que realmente sean acorde a la magnitud del problema que están ocasionando. Porque además es un problema que no se circuncribe a una localidad, a una provincia, sino que definitivamente tiene que ver con una afectación a nivel país y a nivel mundial por lo que estamos hablando. Y tener en cuenta el clima también. Empezábamos el programa diciendo, bueno, mucho viento, poca lluvia, un clima raro en donde de repente cualquier día te cae un granizo o lo que sea. Esto obviamente que además de ser consecuencia de la acción humana también, afecta de manera negativa a todos estos incendios. Vos decías, no es solamente una provincia, lo vivimos nosotros en Santa Fe hasta hace no mucho tiempo. Se han vivido en otros puntos del país. Córdoba tal vez tiene la lamentable locación como para que esto se dé de manera más continua o todos los veranos o cerca del verano en esta época empecemos a conocer de diferentes incendios que rápidamente se vuelven incontrolables. Vuelvo con lo mismo, justamente por las condiciones climáticas. El viento obviamente que no ayuda, las manos que no dan abasto. Hay igual en este momento dos aviones hidrantes que están intentando sofocar las llamas en Villa Verna y hay otros dos en Capilla del Monte y Chancaní. Lugares que creo que todos en algún momento conocimos o tuvimos la oportunidad de conocer mucho lo que es Capilla del Monte, que es una de las ciudades más turísticas de Córdoba. Después también había varias ciudades más como el Valle de Punilla, el Valle de Calamuchita, el Cerro Champaquí. Muchos, pero muchos lugares y zonas de la provincia de Córdoba que realmente vecinos, brigadistas, bomberos están a la alerta pidiendo por favor manos extra, más camiones hidrantes, más aviones hidrantes porque la situación empeora. No es que empezamos a ver una baja o empezamos a ver que el clima tal vez empieza a acompañar realmente a lo que viene en los próximos días en cuanto al clima. No va a favorecer la situación en Córdoba. Y volvemos al inicio de esto. Podemos hacer un montón de cosas como por ejemplo lo bueno que hablábamos de la inmediatez con la que se trabajó cuando se descubrió allí por el año 1986 el agujero en la capa de ozono, el tratado y las diferentes naciones que se unieron para llevar adelante una misma causa que no solamente era para estas 24 naciones sino para el resto del mundo. Y todo lo que se trabajó al respecto para poder llegar a un objetivo que era un año en específico, terminar con esta problemática, sumarle ahora estos incendios provocados intencionalmente que no solamente dejan fuera de su hogar y casi con cero chances de volver a un montón de familias, un montón de escuelas, un montón de lugares públicos también, obviamente. Y no nos olvidemos de todo lo que tiene que ver con la vegetación, con todas las especies, con todo lo que tiene que ver con justamente el hábitat de ahí de las distintas animales y de la fauna y de la flora. ¿Cómo quedan esas tierras? Esas tierras recién veíamos alguna de las imágenes, claramente no son tierras. Se generan en años, lo estuvimos hablando también acá en otros programas con especialistas en la temática y la verdad que la pérdida es al 100 y la regeneración puede llegar a ser de centenares de años que, bueno, según una especialista nos decían que hay hasta especies y determinadas cuestiones de la naturaleza y la vegetación que no se llegan a recuperar nunca, lamentablemente. ¿Tuviste la oportunidad de ir alguna vez a algunas de las ciudades que nombrábamos? Tuve la oportunidad de ir y no solo eso, si no, Valen, te voy a contar que estamos con mis compañeras, tenemos allá una de ellas, tiene una casa en Villa Yardino. Y justo este fin de semana, el fin de semana del 28 de septiembre, es el fin de semana que anualmente hacemos un viaje, una retirada con las chicas, con mis amigas. Y bueno, por supuesto que pasó a un segundo plano por completo porque estamos todas hiper alarmadas con lo que está sucediendo allí, la familia de mi amiga, que son todos de ahí de Villa Yardino, bueno, están en contacto permanentemente contándonos lo que va pasando, lo que va sucediendo, están muy asustados, se cortan diariamente varias rutas de acceso, así que bueno, probablemente no vamos a estar viajando este fin de semana, pero bueno, como te decía, pasó un segundo plano en absoluto y nos alertó y nos alarmó muchísimo el tema de los incendios que como vos decías, no encuentran su fin lamentablemente. Y la salud también, ¿no?, de la cantidad de gente que vive ahí alrededor, porque digamos, bueno, uno entiende las pérdidas materiales que obviamente dan bronca y enojan también, pero la cantidad de días que todo el pueblo cordobés está respirando humo y cómo eso también llega a todas partes, decíamos, imagínense que partículas de humo llegan a la estratosfera y terminan afectando al agujero de la capa de ozono, imagínense lo que es para las personas que están viviendo cerca de esos lugares. Personalmente también tuve la oportunidad de varias veces de recorrer varias de estas zonas que estamos nombrando, específicamente el Valle de Punilla, de estar en lugares que, en casas de amigos, en donde literalmente en el patio se veía la línea de fuego hasta donde había llegado en ese último incendio, si no me equivoco fue en el 2020, me parece, 2021, uno de los últimos incendios muy grandes que hubo en esa zona. Y la verdad es que es alarmante, ellos mismos decían, de repente todo el pueblo se convirtió en brigadista, de repente dejamos de lado la escuela, dejamos de lado el trabajo, dejamos de lado absolutamente todo para entre nosotros empezar a defender un poco la tierra, empezar a apaciguar un poco el fuego en lo que era posible y el recambio, que es lo principal, un poco lo empezaba diciendo cuando hablábamos de Córdoba, los brigadistas están pidiendo el recambio. El recambio no es porque de repente hay que, específicamente por un protocolo, realmente no dan abasto sus cuerpos para seguir estando en los focos de incendio y seguir trabajando. Y ese recambio tiene que ver, obviamente, con gente que empieza a venir de afuera, con gente que empieza voluntariamente a estar ahí. Bueno, hay muchas dotaciones de bomberos también trabajando. Llega cierta ayuda a nivel nacional, pero no está alcanzando. Los mismos vecinos, muy preocupados, están denunciando que no está alcanzando la ayuda que están enviando desde los diferentes estados porque es realmente increíble cómo va avanzando ese fuego. Y qué impotencia, no sé si recién veíamos acá en vivo algunos videos, pero bueno, estuve viendo, por supuesto, estos días bastantes más. Qué impotencia realmente es algo ver venir esa llama arada. Bueno, ahí justo lo vuelven a poner. Esto es San Esteban, por ejemplo, en donde detuvieron a una de las personas que en este momento está detenida, la persona que se encontraba con un bidón de nafta en ese momento, un hombre de 31 años, el pueblo de San Esteban. La verdad que las imágenes son terribles. Uno ve venir ese fuego imparable. Y las casas y las familias. Eso creo que también no solo impotencia, es realmente una situación que te deja sin poder hacer nada en ese momento e intentando con lo poco. Imagínate que en Capilla del Monte, que es una de las ciudades que nombrábamos, más de 8.000 hectáreas se quemaron y más de 14 viviendas también. Son 14 familias que en este momento realmente se quedaron absolutamente sin nada, teniendo en cuenta que también es una zona en donde muchas de las familias trabajan de laburar la tierra, trabajan de estar ahí, trabajan de lo mismo que se produce en su hábitat, en su casa, en su patio, en la cercanía de su casa. No solamente es perder lo material, es perder también la posibilidad de a un futuro recuperar aquello material que perdiste. Realmente una situación muy, pero muy preocupante. Lo quería unir a aquello que había leído hace unos días con respecto a la capa de ozono y cómo los incendios están realmente afectando la capa de ozono. Esperemos que no continúe de esta manera, esperemos no escuchar la noticia de que así como lo fue Australia en el 2019-2020, noticia mundial porque sus incendios estaban afectando este agujero en la capa de ozono que venía siendo trabajado a través del Tratado de Montreal. Esperemos que Córdoba no suceda lo mismo, esperemos que Argentina no sea noticia a ese nivel y que la situación en la tierra vecina de la provincia de Córdoba se apacigua un poco, que justamente el fuego pueda bajar y que obviamente llegue este recambio que están pidiendo los brigadistas, llegue la ayuda a nivel nacional que se está necesitando para poder terminar con esta situación. Si no, que la naturaleza haga algo y por favor llueva, que la verdad es tan necesario. También sería una muy buena opción que llueva, obviamente, lamentablemente, como decía antes, entré a ver un poco lo que van a ser los próximos días en Córdoba y no solamente la falta de lluvia, sino el viento va a afectar realmente. Eso hace que se propague muchísimo y que se avive, cuando uno cree que ya está todo apagado, cuando los bomberos han hecho mucho, mucho, mucho trabajo, al otro día se vuelve a avivar producto del viento y la verdad que es algo de nunca acabar. Y quiero terminar con la educación también. Lo decíamos acá, esto es específicamente por la mano del hombre, por el ser humano. Entonces, necesitamos también que la educación en ese sentido también acompañe. Digo, porque nosotros acá siempre hablamos con, bueno, hoy tenemos invitados, invitadas jóvenes, hablamos también con gente hasta más pequeña todavía y la tienen súper clara en esto. Ahora, necesitamos que esa educación siga y se acompañe hacia la adultez y que como personas adultas podamos también entender que esto se puede terminar, que hay una sola forma de terminarlo, que es básicamente no prendiendo fuego en lugares como los que estamos hablando, que además están muy bien señalizados para no hacerlo. Entonces, bueno, un poquitito también de conciencia, un poquitito más de educación. Pero bueno, no quiero que todo sea negativo el día de hoy, Titi. Hoy tenemos muchos invitados, tenemos buenas noticias, tenemos un poquitito de todo y quiero saber y arrancar. Podemos cambiar, podemos cambiar ahí las ondas. Hoy cambiamos así. En este momento de manera repentina. Pasó toda la parte negativa y nos vamos a la positiva. Le damos todas las buenas vibras para nuestros vecinos cordobeses. Exactamente. Acabamos a estar acompañándolos y ayudando y pidiendo por ustedes. Pero bueno, me parece un buen momento para cambiar la onda. Para cambiar el clima, exactamente. Y vos siempre en tus tips traes cositas lindas, cositas que nos hacen pensar, che, el mundo todavía puede ser un poquitito mejor. ¿Qué trajiste hoy? Bueno, hoy les traje algunos productos, particularmente tres y tal vez charlemos de algunos otros más. Les traje tres productos que utilizamos todos los días, todas las personas y todo el tiempo. Son tres productos de uso muy común y que lo que quiero generar el día de hoy, lo que queremos transmitirle, es que empecemos a hacer, como siempre les pedimos, un pequeño esfuerzo, que nos hagamos seco, pero porque sabemos que lo que estamos haciendo es un mínimo esfuerzo, como decía, pero que su consecuencia es muy positiva para nuestro ambiente y entre todos podemos ayudar y podemos hacer pequeñas cosas que cambien y que mejoren el ambiente. Hoy lo que te traje, Valen... Yo siento un rico aroma. Un rico aroma. Bueno, te traje primero unos jabones, que acá los voy a mostrar, divinos. Dos jabones, que después les voy a contar de estos jabones, por ahora solamente se los voy a mostrar. Les traje un shampoo sólido, un shampoo sólido para bañarnos, para poder reemplazar por el shampoo industrial, en que encontramos generalmente las góndolas. Acá tenemos un shampoo sólido. Y les traje esto, que no vas a saber qué es. No tengo ni idea. Porque parece un jabón, parece otro jabón. Pero no, este es un detergente. Uy, sí. Que Valen, yo ya lo reprobé en casa. ¿Hace espuma de verdad? Es un detergente sólido, lo estamos mostrando acá en las imágenes, pero para los que nos están escuchando, pareciera ser un jabón, pero en realidad es un detergente. Hace mucha espuma de verdad. ¿Y sabés de qué está hecho esto? Que después igual vamos a profundizar. Esto, Valen, es nada más y nada menos que el aceite con el que te hiciste una milanesa, por ejemplo. Ah, ok. O sea, el aceite reutilizado. Exactamente. El que en realidad nunca sabemos a dónde llevar. Bueno, ahora después, en un ratito, te vamos a decir a dónde lo podés llevar. Porque afortunadamente en Santa Fe existe nuestro amigo, nuestro querido Juanpi, que lo tenemos hoy acá con nosotras. Bienvenido, Juanpi. Bienvenido, Juanpi. ¿Cómo andás? Todo bien acá. Gracias por invitarme. Gracias, Valen. Gracias, Titi. Y a Juanpi, lo trajimos hoy a Juanpi para que me ayude. Esta vez no lo voy a decir sola, sino que los ecotips los vamos a contar y lo vamos a hacer y nos los va a enseñar nuestro amigo, como les decía, Juanpi Quiroga, que tiene un emprendimiento, ya una pyme, podríamos decir, una empresita. Que, bueno, contanos vos, Juanpi, qué es lo que hacés. Yo solo adelanté y traje estos tres productos que podemos cambiar de manera muy fácil y rápida. Son productos amigables con el ambiente que reemplazan el producto que encontramos generalmente, como decía, en la góndola o el producto industrial. Y les aseguro, y para eso hoy estamos acá, que son efectivos. Nos vamos a sacar todos esos mitos, todos esos prejuicios. Yo tengo un post, voy a ser completamente sincera, Juanpi, en todo, tengo un montón de prejuicios. Porque yo ya lo veo. No soy la única que tiene prejuicios, porque los prejuicios son muy comunes en el mundo de la sustentabilidad. Y nosotros que estamos emprendiendo en este rubro, que no es un rubro fácil, estamos trabajando justamente para ello, para que podamos derribar todos estos mitos. Así que, bueno, les voy a contar un poco. Mi nombre es Juan Pablo, yo estoy hace unos años en este emprendimiento, que se llama... A ver, acá me acomoda, Titi. Ahí está bien, muy bien. Este emprendimiento se llama Milo, Milo Tienda. Arrancamos, bueno, arrancó ya hace 10 años. Fuimos pasando varios de nosotros. Hoy en día yo estoy a cargo de la empresa, con un equipo, obviamente. Y empezamos con una noción de sustentabilidad más básica. Como contaban ustedes hoy hace un rato, la sustentabilidad fue evolucionando. La vara de la sustentabilidad y lo que los consumidores perciben como sustentable fue cambiando. Y lo que hace unos años nos parecía que era una práctica sustentable, hoy en día ya es algo común. Como por ejemplo, un jabón sin packaging. Que, bueno, ahí surge la idea. La idea de Milo surge desde diseñar, porque es un emprendimiento que tiene muchas nociones de diseño, en donde nosotros diseñamos productos. De diseñar un jabón sólido que no tenga plástico en su empaque. Que sea sin empaque en la mayoría de la posible, hasta donde se puede. Porque también hay que ir cuidando el producto. Entonces tratamos de seleccionar materiales que sean amigables con el medio ambiente. Y bueno, con el tiempo, ya vender con un packaging compostable o sin packaging nos quedó chico. Porque, bueno, justamente empezamos a ver que había otros productos, que hay otras demandas, que buscan, no sé, ya de por sí atacar el plástico o determinados ingredientes que usa la industria. Que queremos que no se utilice de manera incorrecta. Porque en muchos casos nos sucede que demonizamos a un material, pero en realidad el material no tiene la culpa. El material es un material. Es como se usa. Hablamos mucho acá en el programa, en ACTE Eco, sobre los materiales. Que por ahí es entender, estudiar un poquito. O que nos cuenten algunos pequeños detalles. Algunos tips, como le decimos nosotros, para saber usarlo. Claro, y de paso también, qué sé yo, alguien que está emprendiendo y tiene que seleccionar un material para sus productos, bueno, que vaya por la alternativa sustentable y entre todos hacemos un poquito para cuidar nuestro entorno y nuestro ambiente. Juanpi, primera pregunta. ¿Es más caro producir de manera sustentable hacer este tipo de productos? Este jabón, este detergente y este shampoo sólido. Como si querés abrirlo, así develás la incógnita de como el shampoo sólido. Voy a abrir el shampoocito, el shampoo sólido. ¿Es más caro? Primer, no sé, primer pregunta o no, Valen. Que siempre se dice por ahí que lo sustentable suele ser más caro. Casi siempre en estas cuestiones que tienen que ver con lo sustentable o con la comida vegana. Es como siempre está la de no, porque es muy caro. O porque tenés que hacer una vuelta más, ¿viste? Siempre es como no, porque tengo que cocinar, tengo que dejar tanto tiempo, tengo que hacer tal cosa. Es como voy a lo más fácil y a lo más rápido. Mirá, es más caro en un corto plazo. Qué sé yo, si vos estás queriendo ahorrar en tu casa y vos decís, y capaz que si me voy y me compro un jabón 3x1 de una marca X industrial en el supermercado, capaz que va a salir más barato que ir a comprar un jabón nuestro. Claro, pero cuál es el costo que tiene en el mediano y en el largo plazo. O sea, capaz ese shampoo te dura un mes y te salió más barato, pero este te dura más tiempo y te salió un poquito más. Y lo que pasa, lo que nosotros decimos, te dura lo mismo, quizás con un jabón que vos vas a buscar, pero tiene ingredientes naturales y más ricos, más nutritivos para tu piel. Entonces a la larga vos vas a decir, mi piel tiene una mejor nutrición. Después con el jabón común nos dañamos la piel, tenemos que ir a comprar una crema para recomponernos la piel. Ahí es donde vos haces lo barato y lo barato sale caro. La famosa frase, lo barato sale caro. Y empezás a medir, bueno, qué precio tiene tu salud, qué precio tiene tu bienestar corporal. Y la verdad es que si a mí me das a elegir, y yo porque soy una persona muy especial, y me preocupan estas cosas, pero si uno tiene la posibilidad económica de gastar un poquito más, y a la larga la verdad que sí vas a tener un beneficio, porque vas a tener un producto que, así como esto ves, tenemos que hacer una diferencia entre las líneas. Parece lo mismo, pero... El detergente y el jabón. Parece lo mismo, parece un jabón y un detergente, pero tienen muchas diferencias entre sí. ¿Por qué? El jabón, que nosotros recomendamos para la piel, está hecho con aceite de oliva, aceite de oliva natural, orgánico, que lo compramos a productores del país, de acá de Argentina, y vos estás pensando que lo mismo que comés y que ingerís, está siendo tu piel. O sea, lo estás nutriendo con este ingrediente. Y en este caso, el ingrediente es... ¿Qué es el detergente? Esto es el jabón. Perdón, esto es el jabón. El jabón. Y el detergente sólido, el ingrediente principal es aceite de cocina reutilizado. Entonces, también estás haciendo un beneficio, porque vos decís, yo le estoy comprando a un grupo de personas que están haciendo un doble trabajo, produciendo para ganar dinero, porque nos interesa ganar dinero, porque somos emprendedores, pero además nos interesa que esa materia prima no vaya a la napa y no contamina el agua que nosotros vamos a consumir, o que muchas personas quizás que tienen pozo y no tienen la posibilidad de acceder al agua potable, esa es el agua que ellos consumen. Muy bueno, Juanvi, contanos un poquito de qué está en eso. Claro, necesito entender cómo. De aceite utilizado, llegamos al detergente. O sea, siento que hay un camino súper largo, pero no entiendo cómo se llega. Es un camino largo, por eso. Y ahí el costo asociado que tiene producir, ahí... Ahí está bien, está perfecto. El costo asociado que tiene producir esto es un poco más costoso por esto mismo, porque tiene un triple tratamiento, que es... Bueno, nosotros, por ejemplo, la gente nos trae al local personas, digamos, del aceite de su domicilio, ¿no? Ah, porque funciona como un ecopuntos, podría decir, que son así como... Sí, sí, aceptamos de los vecinos, no aceptamos de gastronomía porque nos traen tachos gigantes. Y que no tenemos en este momento lugar para copiar tanto aceite porque es un montón el aceite. El año pasado un restaurante nos dio dos tachos de no sé cuántos litros y todavía nos queda un poco porque la verdad es que utilizan muchísimo aceite los bares. Bueno, ahí ya ellas tienen otro sistema de distribución. Se utiliza también, se reutiliza para biocombustible o para otros usos. Pero bueno, nosotros, con el vecino, el que no tiene la posibilidad de llevarlo a ningún lado, porque hoy en día no existe, lo aceptamos. Y eso lo transformamos en un aceite que pueda ser de uso para el detergente. Ahí veíamos recién un videíto que... Sí, tenemos un video de hace unos años. De una nota, creo que, si no me equivoco, fue el 2020 que hicieron también ahí en Aire de Santa Fe. Bueno, cuando el emprendimiento empezaba como a tomar esta forma, creo que en ese momento todavía utilizaban en algunas cositas packaging. ¿Utilizamos packaging, por ejemplo? Mirá, esto hacía artesanar, como estamos viendo. En este momento estamos viendo a alguien que parece que está haciendo una torta con un batidor. Literal, ahí tiene la balancita, tiene la mini pimer, todo para esa cocina. Está batiendo ahí en un bols. Hacer jabones, la manera que nosotros hacemos es como hacer reposterías. Ah, mirá. Es como hacer una torta. Sí, sí, es justo porque usamos mini pimer, usamos, a veces, para una variedad que hacemos de jabón, que es de exfoliante, usamos café. Así que hay olor a café, hay torta de café. ¡Ay, me gusta! ¡Ay, me encanta de ver a ver olores re lindos ahí adentro! Sí, es como una mini repostería. Pero bueno, esa es la línea de cosmética de piel. La línea de limpieza que es esta no es al principio tan agradable porque tiene a veces olor a pescado, olor a milanesa, bueno. Es que tiene un olor súper fuerte el aceite usado. Entonces nosotros le hacemos dos filtrados, uno grueso y uno más fino. Y después de esos dos filtrados ponemos ese aceite a macerar con hierbas, con un montón de... Nosotros elegimos el eucalipto porque es el más fuerte y el que mejor desodoriza. Pero bueno, también probamos con romero, con otro tipo de hierba. Y después ya vamos a la parte esa que veían ahí, que es mezclar con una mini pimer. Se necesitan dos ingredientes básicos, que es un aceite, una grasa, que en este caso es vegetal, porque es el aceite de girasol utilizado, reutilizado. Y la otra base es un hidróxido, que es un componente químico que cuando se fusiona, como ven ahí en la pantalla, cuando se fusiona con el aceite, genera un líquido más espeso, más viscoso, más opaco, que se llama traza. Y eso es la base del jabón, que luego se aponifica y se convierte en el jabón. Ese es el proceso de elaboración general. Impresionante, Juan Vito. Entonces es en Santa Fe, son trabajadores de Santa Fe. Nosotros somos acá de Santa Fe, todo el equipo. Tenemos nuestro taller también acá en Santa Fe. Y bueno, como les decía, aceptamos también aceite de los vecinos, pero además queremos invitarlos a que cada persona pueda hacer este proceso en su casa. Porque, bueno, nosotros nos damos abasto para acopiar tanto aceite de tantos ciudadanos. Y bueno, quizás el que tenga ganas, el que se demania, el que le gusta cocinar, o el que le gusta hacer cosas en su casa, podría, si quiere, hacerse su propio jabón. Ah, vos decís que llega hasta el jabón, hasta el producto final. Pensé que estabas proponiendo que hagamos el primer filtrado nomás. O sea, vos decís que cualquier persona en su casa se puede hacer un su propio jabón. ¿Quién nos va a tirar la receta acá? Si quieren les tiré la receta o un día les mostramos. Porque aparte sé que está todo también en Instagram. Ustedes tienen ahí muy activo. Tenemos en Instagram muchos videitos, pero estamos pensando quizás en algún momento hacer un vivo para contarle a la gente. O algún curso también, si me interesa. Lo que pasa es que queremos hacer un curso que la gente pueda revisitar cada tanto. Entonces estamos viendo de qué manera, porque bueno, que quede la receta en internet. Bueno, ya lo vamos a pensar y ya lo vamos a hacer. Y aquí dentro también del Instagram podemos comprar sus productos, ver la línea que tiene que ver con lo facial y con lo corporal, y ver la línea que tiene que ver con la limpieza tal vez más del hogar. Más del hogar, sí, sí, porque a raíz de este producto se nos ocurrió empezar a pensar productos para el hogar, así que estamos también craneando otros proyectos, otras cosas que tengan que ver con la limpieza, la sustentabilidad, que no involucre el famoso plástico, que como sí, como digo yo, el plástico en sí no es algo malo, sino que es algo que está mal utilizado en la industria. Entonces quizás a la hora de investigar y de reutilizar o de reemplazar productos que tienen plásticos, ahí tenemos esta alternativa que puede ser el detergente. Y bueno, quizás también comprar el shampoo sólido. El shampoo sólido, yo los reuso, les quiero decir, para que se saquen muchos prejuicios, el detergente, como les decía, hace espuma, limpia, limpia exactamente igual que cualquier detergente común. Te cuida las manos también porque bueno. Eso también iba a decir, todo siempre termina en el agua, chicos. O sea, en el río, en el mar, todo termina ahí. Y lo que utilizamos nosotros, el detergente de casa, el limpiador para el piso, la lavandina, el shampoo, todo termina ahí también. Bueno, el shampoo, como ven, viene un shampoo comercial o industrial, digamos, industrial a gran escala, porque nosotros también somos una pequeña industria. Pero te viene con el pote de plástico, con agua, con un montón de cosas. Bueno, y sin ni hablar de los famosos parabenos que no son, se dice, digamos, se están siendo estudiados que tienen prejuicios para la salud, prejuicios para la salud. Eso es re importante, lo que está diciendo Juanpi, yo no quiero alarmar, no tengo todavía datos científicos, ni tampoco soy médica, pero es re importante lo que está diciendo Juanpi, tengamos cuidado porque hay muchos, muchos, muchos productos, productos de cosmética, que uno los usa de manera diaria, 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 sobre todo, no sé, yo que tengo hijo, hija, chiquitito, sobre todo en ellos, en ellas. Y que se venden y se publicitan por grandes empresas también. No, vale, yo tengo amigas que tienen hijos o hijas, perdón, en este caso, de 6, 7 años que ya se están desarrollando y están haciendo las consultas médicas de las pediatras y la verdad es que la primera... Está por todos lados. Sí, y lo primero que les recetan, que les recomiendan, que les recomiendan, es que dejen de utilizar la determinada cosmética. Sí, no, es tremendo. Quiero decir, bueno, todos los productos tienen el sellito apto vegano también. Y el libre de crueldad animal también, porque es lo que viene todo también de la mano. Lo probamos en nosotros mismos, así que... Me parece muy bien. Bueno, Juanpi, vos sabés que quería, para terminar, nomás, porque se nos re fue el tiempo. Ay, sí, te pones a hablar y... Nos ponemos a charlar y más nosotros que somos todos amantes del cuidado del ambiente. Algunos así tips hiper rápidos, 3 o 4, yo anoté, pero si querés ayudarme, acompañarme para que la gente realmente se decida y cambie, cambie, como decía, el producto a gran escala industrial, como decís. Hace un estilo de vida más natural, digamos, con pequeños... Y son hábitos, desde mi punto de vista, son hábitos que también, como decimos generalmente, son hábitos que cuestan cambiar, son hábitos que cuesta reemplazar, porque uno está acostumbrado a la comodidad, uno está acostumbrado a comprar todo en el mismo lugar, pero la verdad son hábitos que si logramos incorporarlo en nuestras vidas, sabemos que estamos. Por ejemplo, consumiendo menos químicos, utilizando todos los ingredientes nutritivos, tienen, por supuesto, un menor impacto ambiental, bueno, lo que decía Valen, que no están hechos con prueba animal, tienen un buen efecto a largo plazo, lo que vos decías recién, no son más baratos, pero sí en el tiempo, se justifica y terminan siendo más baratos porque cuidan nuestra piel, cuidan nuestras manos, cuidan la naturaleza, pueden personalizarse, también estuve viendo, se pueden hacer a... Sí, nosotros tenemos ahí para unos 10, 12 variedades de jabón, hemos desarrollado muchas variedades, entonces, bueno, viene la gente y me pregunta algo para la piel, grasa, algo para la piel, bueno, entonces ahí también les vamos a ayudar con eso. Y por último, una que me gustó también por ahí, que leí como tips para incentivar a las personas a que utilicen estos productos, es que hacen al bienestar general, porque definitivamente usar estos productos naturales puede ser una forma, no solo de cuidar la piel, sino también de ayudar al bienestar mental, porque la mayoría de ellos están elaborados con productos, con, corregime si no, Juanpi, con mucho aroma y con mucha textura que hace también al bienestar mental, ¿no? Sí, sí, a nosotros nos pasa en esta época de invierno, tenemos uno que es de Romero, que es ese que está ahí, que la gente me dice, ay, me encanta porque me baño y me ayuda también a... Ah, ¿no? Es increíble el aroma en este momento. Yo no puedo reolver este. Se lo pasé a Valen porque me encantó. Bueno, sí, sí, la aromaterapia está comprobadísima que ayuda en el estado de ánimo, así que... Juanpi, arroba, Milo, así lo encuentran... Milotienda, me faltó, así lo encuentran en Instagram. A esta gente pueden ir a chusmear un poco sus productos, a enterarse un poquito más. Tenemos un localcito en Ecochea de Chacabuco que se pueden acercar, junto a otros emprendedores. Esperamos la noticia para cuando arranques esos cursos, ¿eh? Bueno, sí, sí, lo voy a hacer uno gratuito, así toda la gente puede también, al que le gusta cocinar y hacer sus propios productos. Me encantó, me encantó eso porque aparte eso también vale, ¿no te parece que tiene que ver con esto de que no es solo producción, de que quiero ganar más, de que quiero hacer más jabón y vender, sino que los chicos, y Juanpi acá lo está diciendo, está dispuesto y está buscando la manera de enseñarnos y que nosotros podamos hacer con el aceite que tenemos en casa, que no sabemos qué hacer o que lo terminamos tirando donde no corresponde, nuestro propio detergente, la verdad. Está genial. Que cada uno se haga un poquito cargo también, porque todos nos tenemos que hacer cargo. Exactamente, un poco siempre lo charlamos acá, Juanpi, de verdad, el hacerse cargo también de lo que nos toca. Juan Pablo Quiroga nos estuvo visitando, arroba, Milo Tienda, así lo encuentran en M y Riega, L O, Tienda, en Instagram, pueden chusmear ahí, y si no, la dirección, ¿no hay coche ahí? Y Chacabuco. Y Chacabuco también pueden ir a chusmear un poquitito de estos productos. Hacemos el primer corte, Titi. Felicitaciones, Juanpi. Gracias por visitarnos. Y ya venimos porque tenemos más invitados en el día de hoy. Acá nace Tejo. ¡Gracias! 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 Segundo bloque de este capítulo de ACTEco. Y ya estamos con invitados, Titi, porque nos están visitando los chicos de la Escuela Alberto Monti y los vamos a presentar directamente. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. Primero, Pía. Sí. Conrado. Correcto. Miguel. ¿Así está bien? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bienvenidos, genios. Genios. Una más te sumo, que se haya trabales, pero no quiero dejar de nombrarla. ¿Ya venció? Nove Carrizo. No, no, y no se la ve. Allá, más allá. Cerquita de Gonza. Ahí está, no, Gonza. Ahora sí. Nove Carrizo. La profe que yo apenas la vi, dije, esa es su profe, ¿no? Porque la cara de orgullo que tiene esa profesora. Sí, es su profe. Muy orgullosa y además muy impulsora también. Sí, sí. De los chicos y de las chicas de la escuela y de todo lo que llevan adelante. Por eso quería reconocerla. Quiero que ya me empiecen a contar por qué son famosos, porque ahora de repente yo me enteré que ustedes salieron en todos lados y que son súper famosos. Así es. ¿Cuál fue la primera cosa que los hizo famosos? Bueno, nosotros comenzamos con el bono Amparo de nuestra escuela, que se trataba sobre... ¿Conrado? Sobre la disminución de la huella de carbono, que son los gases de infecto invernadero que generamos con el simplemente subsistir. Ok, lo que genera cada persona. Claro, con el simplemente subsistir. ¿Y qué tiene que ver el bono Amparo con esto? ¿Cómo se conecta? ¿El bono Amparo era un concurso? Sí, sí. Claro, surge a partir de nuestra participación, la participación de nuestra escuela en el concurso Peterson. Ah. Y nuestro proyecto buscaba justamente trabajar con esto de la reducción de la huella de carbono. En lo que consistía nuestro proyecto era la disminución de esta base de distintos objetivos a cumplir. Y todo se recompensaba, ¿me entienden? Muy bueno. Porque nuestra escuela lo que tiene es que nosotros tenemos muy poca huella de carbono, digamos. O sea, ya venían bien, digamos. Era una escuela que en ese sentido estaba bien. Nuestra escuela siempre estuvo excelente. Y participaron de este concurso, para quien no sabe, Fundación Peterson, es una fundación muy conocida que integra en Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos y algunos otros bancos más. Y, bueno, por lo que vi en todas las noticias, como decía Valen, que salieron y se hicieron famosos, todos ganaron, ustedes fueron ganadores de este bono, de nuestros bonos Vardes, me imagino, para, bueno, como dicen ustedes, seguir invirtiendo en la escuela y seguir disminuyendo su huella de carbono. Si quieren, cuéntenos. Estuve viendo que participaron de un gran evento y que tienen una gran propuesta relacionada con eventos sustentables. ¿Qué sería eso de los eventos sustentables? ¿O qué harían? Sí, sí. El proyecto se basa en asistir a eventos muy grandes y que generen mucha huella de carbono. Nosotros la idea es asistir y medirla, así podemos darles consejos y de alguna manera ellos puedan reducir ese impacto que generan a la sociedad. O sea, son como consultores, digamos. Sí, sí, sí. Vienen con un problema y ustedes dicen, bueno, pueden hacer esto, aquello. Claro, nosotros vamos y la medimos por ellos y entonces, ya que ellos le están haciendo tanto daño al ambiente, nosotros los llamamos a reducirlo dándoles consejos y el tipo de herramientas que se necesitarían para reducirlo. Ah, muy bueno. Es como yo vi hace un tiempo que, por ejemplo, Cosquín Rock, un festival bastante conocido, bueno, empezó a hacer eso, empezó a medir el impacto ambiental que tienen sus festivales, porque toda actividad humana tiene impacto ambiental. En este caso, empecé a ver que empezaron a medir su impacto ambiental y que, bueno, si los tenían a ustedes al lado sería genial, porque por lo que cuentan, ustedes lo que hacen es poder ayudar a que ellos tengan las herramientas y sepan cómo hacer para compensar ese impacto ambiental que generan con su festival. ¿Entendí bien? Sí, sí, sí. Exacto. Y por eso es que elegimos hacer en estos eventos este proyecto que tenemos a cabo. Lo llevamos a cabo en estos eventos ya que tiene mucha visualización. Porque va mucha gente de la ciudad a estos eventos y nosotros queremos, bueno, enseñar y promover. Sí, Pia, ¿y qué preguntan por ahí? ¿Cómo es que miden? Nosotros preguntamos en qué se trasladan a esos eventos y cómo hacen en su casa con su alimentación, si separan los residuos, frutos, secos. Hacen como una encuesta a cada persona que asiste al evento. Sí, sí, nosotros creemos que el proyecto había evolucionado en esa parte cuando empezamos a hacer encuestas. Porque al principio del proyecto nosotros no habíamos hecho las encuestas, era lo que nosotros íbamos sacando. Entonces cuando nosotros hicimos las encuestas fuimos sacando números más exactos de lo que se iba generando. ¿Y chocó un poquito entre lo que ustedes creían que era y los resultados? Generó bastante. Nosotros vimos los números y había generado bastante más las encuestas que lo que nosotros queríamos. Ah, o sea, ustedes pensaban que era todavía menos y era más. Sí, era muchísimo más. Sí, sí, mucha gente concurrió en auto al evento que fuimos esta semana. ¿Y qué, por ejemplo, le pueden recomendar? O cuando, después que a ustedes le ayudan a medir la huella al evento, ¿cuál es la conclusión o cuál es una de las ideas que ustedes le pueden recomendar a ese organizador para que compense, ¿no? Lo que más recomendamos de todo, que es lo que estuvimos viendo en este evento, que mucha gente fue en auto. Mucha gente concurrió en auto y lo que recomendamos es caminando en bicicleta, el colectivo. Compartir también el mismo auto, porque entiendo que es a lo que van ustedes. No es, bueno, dejemos de hacer algo porque esto termina con estas consecuencias. Es, veamos la manera de o recompensar esto o buscarle la vuelta para seguir haciéndolo, pero de una manera un poco más sustentable. Claro, que compartan autos en dos, tres, cuatro personas. Eso lo estuvimos viendo mucho. Está genial. Y quiero que me expliquen un poquito, antes de pasar, porque sé que tienen un montón de otros temas, el bono. ¿Qué significa el bono? Físicamente, o para qué sirvo, para qué lo pensaron, ¿cómo es? La idea, me parece, por lo que estábamos hablando y nos contaban, era esto de poder usarlo para poder seguir haciendo que la escuela siga siendo más sustentable y siga disminuyendo la huella. Exactamente. Yo, por lo que hablábamos una vez con los chicos, por ahí se podía llegar a cambiar un bono, por ejemplo, por una incorporación de tecnología, por ejemplo, las canillas de los baños de la escuela y que las canillas se corten solas. Claro. Para poder así reducir el uso del agua, que en la escuela por ahí los chicos dejan la canilla abierta sin querer y se gasta mucho. Entonces, con la incorporación de una tecnología que corte la canilla, por ejemplo, del agua. Correcto. Esa me la habían contado una vez. O los focos con sensor de movimiento en los baños. Ah, O en las habitaciones menos concurridas. Espectacular. Ok, como pequeñas cositas que van en su mano. Te ayudan. Que hacen la diferencia. Todavía no arrancaron con esa segunda parte del proyecto. No, todavía no. Ok, ok, ok. Sé que también estuvieron, no sé si irás a seguir con algo del bono, porque me quería pasar porque te estuvieron visitando, Titi. Sí, tranqui, tranqui. Estuvieron visitando lo que es el Consejo Joven y quiero que me cuenten un poquitito de esa experiencia y de cómo fue, porque vino después de esta primera actividad, vino antes. No, fue después. La verdad que fue una experiencia muy linda, porque... Ahí los vemos a los chicos, mira todos en el Consejo. Nosotros también, aparte de ir a presentar el proyecto que ya teníamos en mente, fuimos y la verdad que es bastante lindo saber que te tienen en cuenta y más que nada con el tema que nosotros estamos abarcando, que es sobre el sello verde. Exacto. Y eso que fueron a presentar, ¿nos querés contar un poquitito de qué se trata? ¿Están armando la propuesta? Muy bien. Ah, ok, está en creación, está en creación. Perfecto. Ya me imagino, si dijiste, sello verde, dijo. un objetivo que tengan de esa propuesta, no me cuentes la propuesta porque entiendo que está todavía en construcción, pero ¿cuál es el objetivo o los que están yendo a buscar con esto? Fomentar a todos los ciudadanos de la ciudad a que ayuden a esta sostenibilidad, perdón. Sí, más que nada cambiar la mentalidad, dejar esa mentalidad atrás que el cambio climático no importa, porque hoy el cambio climático es una realidad y fomentar eso, que cuidemos el ambiente y el lugar en donde vivimos. Muy bueno, muy bueno. Me encanta porque lo tienen súper claro al objetivo. Quiero saber cómo nace esto, porque son, ¿cuántos son en el curso? O por lo menos quienes llevan adelante el proyecto. 30, 30. ¿Ustedes están en cuarto año? cuarto año. 16, 17 años más o menos. ¿Cómo nace en ustedes esto? Está la profe también. ¿Qué hormiguita vino, qué picó ahí para que ustedes como grupo de 30 adolescentes se metan en estos temas y además los lleven adelante con proyectos como los que vienen a contar? Sí, como ya les habíamos dicho, había surgido de la competencia de este concurso, pero más que nada es algo que ya desde primaria, por ejemplo, yo y Pia que venimos de primaria a la escuela, es algo que te inculcan el cuidar el planeta y el ambiente. O sea, nosotros en la escuela tenemos la educación de huerta. La huerta que tiene Baren en la escuela. Que está muy buena. Desde chiquitos nos enseñan a plantar, a cómo regar, a cómo cuidar, a cómo tamizar. Es una experiencia fantástica linda que me llevo también de la escuela, que ya dentro de años terminamos nosotros, pero es algo que no me voy a olvidar nunca, porque me ayudó bastante al cuidado del ambiente. Durante pandemia en mi casa yo tengo un campo y había hecho una huerta, como para matar el tiempo. Qué bueno. Y gracias a todo eso que te habían enseñado en la escuela. Gracias a que me habían enseñado en la escuela, ya la habíamos hecho. Yo lo que quería valorar muchísimo, Valen, es que la verdad lo que los chicos hacen por ahí, no sé, capaz que ya me olvidé y en mi escuela también lo recontradimos y no sé, me parece que igualmente no es una enseñanza tradicional que uno dice, bueno, vamos a dar el cuidado al ambiente o en biología vamos a dar todos estos temas y listo, se estudia la teoría o estudiás cuáles son todos los procesos, o ozono, capa. Eso es lo que creo que también se busca, es cambiar esa vista de la educación, no estar sentado en el escritorio con la carpeta, sino estar afuera, estar haciendo otro tipo de actividad interactiva. Claro. ¿Cómo lo ven ustedes en los más chicos todavía? Porque acá siempre, bueno, con Titi, con Beba también y demás, con el grupo, hablamos de las generaciones más jóvenes para referirnos a ustedes. ¿Cómo ustedes ven que los chicos, por ejemplo, de primer año de su escuela lo van tomando esto? ¿También lo absorben de la misma manera? ¿Ven que por ahí hay nuevos discursos que también, bueno, un poco lo nombrabas, Miguel, el tema de hablar del cambio climático, de si sí o si no? ¿Hay discursos que también calan en esas nuevas generaciones que van entrando en la escuela? Sí, yo creo que sí, que tienen una vista más o menos parecida a la nuestra, porque muchos chicos también vienen, entran de primaria a la secundaria, con ese método de ya venir, de saber cuidar el ambiente, de tenerlo inculcado, que es bastante lindo, porque ya sabés algo y ya lo vas como rematando en la secundaria. ¡Qué grande! ¿Y lo picás? Sí, porque nosotros ahora con esto, con Pia, teníamos una idea, por así decirlo, del cuidado del ambiente, pero con este proyecto fuimos avanzando, fuimos aprendiendo, y fuimos especificando más lo que es sobre el cambio climático. Me encanta y me encanta que se abran a la sociedad, que interactúen, que ahora traigan y nos ofrezcan, y nos muestren, y nos cuenten sobre este proyecto, que tiene que ver con medir la huella de carbono en eventos. Sí. Algo importantísimo de mucho impacto, así que todo el que quiera hacer un evento, me lo llaman a los chicos de la luz de Monti. Por favor. Me lo llaman a los chicos de la luz de Monti. Sí, estuvieron midiendo la huella de carbono en un evento que hizo la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, que fue un evento que se llamó Santa Fe Circular, que justamente reunió. Sí, sí, que para nosotros fue bastante exitoso. Fue muy exitoso. Sí. Casi 100 respuestas tuvimos en las encuestas. Muy bien. Así que ahí estuvieron los chicos midiendo la huella de ese evento, que reunió a emprendedores, emprendedoras, empresas, todo relacionado con la economía circular, y me pareció importante que participen, así que felicitaciones. Pero bueno, a promoverlo y a tratar. Y creo que eso quería poner en valor, que son chicos que además de hacerlo, también salen a contarlo también, y eso está bueno también, que el resto pueda verlo, que sepa que esto está sucediendo, que se puede hacer, que hay pibes, adolescentes que están en una escuela, haciéndolas un montón de tiempo. Y quiero que la gente que está del otro lado pueda conocerlos. También hay manera de entrar por redes, de entrar a alguna página, ver lo que hacen, seguirlos. Sí, tenemos la cuenta de Instagram. Sí, acción-amparo. Acción-amparo. Ok. Y ahí nos enteramos de todo lo que van haciendo, por ejemplo, el proyecto que van a presentar en el consejo y demás. Sí, sí. Sí, correcto. Chicos, hoy, perdón, tuvimos muy, muy poquito tiempo, es para hablar un montón con ustedes. Prometemos, si nos invitan, obviamente ir a conocer la escuela. Obvio. Conocer la huerta. Genial. Quiero, quiero conocer la huerta, quiero conocer un poco de todo lo que llevan adelante. Están en el barrio Los Ángeles, Liceo Norte, así es. la unión de esos dos barrios, ¿no? El norte y la ciudad de Santa Fe. Exactamente. Bueno, Pía, Conrado, Miguel de la Escuela Alberto Monti, que nos vinieron a visitar para contarnos un poquitito del laburo que están llevando adelante. Muchas gracias a la profe también que está ahí del otro lado. Tenemos que cerrar, Titi, nos quedamos, pero sin tiempo, ya el día de hoy pasó todo, todo, todo muy rápido. Le agradecemos obviamente a todo el equipo de Fama que está aquí detrás. Está Demian, está Gonza, está Reni, está el otro Gonza también con nosotros por ahí detrás. Tienen que seguirnos en las redes. Nos encuentran como arroba fama tv ok y como aire de Santa Fe, obviamente también. Y nos reencontramos en el próximo capítulo, Titi. Las tres juntas con Beba. Las tres juntas con Beba. Lo voy a intentar, no se rían, Beba, no te rías de esto. Vale, te tengo fe. Lo peor que podés hacer es no hacer nada porque pensás que haces poco, hacete eco. Adiós. Excelente.